Música Bueno, estamos en el principio de las prefiestas, de la semana más grande de Maella y esta mañana pues ya hemos dado el chupinazo a la gente joven, hemos hecho el encierre por primera vez en Maella y ahora pues la presentación de las reinas, que es un acto tradicional muy importante, muy arraigado y que a la gente le gusta mucho. Música Sí, sí, ya prácticamente empezamos las fiestas hoy y durante toda la semana habrá actos y cosas para todos, para todos los públicos, vamos. La gente joven es la que es el futuro y es la que da la vida a los pueblos. En la comisión hay gente muy joven y son todos muy colaboradores. Hay que empezar para todos, para la gente joven, para la gente mayor, para la mediana, para todos. ¡Viva la fiesta de Maella! ¡Viva! Buenas noches. Buenas noches. Qué bonita ver nuestra gorillita vestida con sus mejores galas. Banderas, flores, luces y lo mejor, su gente, maellanos y visitantes. Que anuncian que están cerca nuestras fiestas de agosto en honor a San Esteban, San Lorenzo y Santa Susana. Y creo que este acto encierra todas las tradiciones del pueblo y creo que es muy acertado y muy bonito. ¡Gracias! 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 Pues es muy emocionante poder representar a mi pueblo en estos días tan yo que sé divertidos y felices para el pueblo. Mucha gente, muchos nervios y muchos vestidos y flores y cosas. Sed bienvenidos todos, como cada año tenemos una cita aquí en esta glorieta para proclamar La verdad es que es un torbellino de actos que tenemos que acudir, hay actos continuamente y la verdad es que es muy difícil poder acudir, las niñas no duermen, las damas es muy difícil que puedan dormir. Bueno, esto y la ofrenda de flores a la Virgen del Portal son los actos más tradicionales y más bonitos. La Virgen del Portal La Virgen del Portal La Virgen del Portal La Virgen del Portal